¿Qué piensas? Nomás hay una forma a ceder. ¿Qué es eso? 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 No te voy a matar, no puedo matar. Mi hijo de tres niños, por favor. No, no te voy a matar. No te voy a matar. ¡Vamos! ¡Vamos! Chau, ¿hay algo querida decirme? Gracias por Dios que est en este lado. Ellos traje mi presionario. ¿Peng? 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 ¿ salve貢? ¿Peng? 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 ¿Driven? ¿Driven? ¿Está bien detrás de la rueda? Bien. ¿Está bien detrás de la rueda? Licenciado. Dependable. ¿Está bien? Bien. Los vehículos estarán aquí la primera vez en la mañana. Me recomiendo que nos devolvamos a las calles a la próxima vez. Entonces, déjame la rueda a la hospital. No va a necesitar la rueda. ¡El libro de una mamá!